Hola chicos, hoy vamos a aprender algunos verbos de mucho interés en inglés, es decir, verbos importantes Y para ello hemos traído a una persona que es la indicada para que nos ayude con esto Irache, adelante, pronunciar por favor Ustedes también pronuncien por favor, todos, venga, veamos Wish, send, can, say, think, make, invite, paint, post Luz, send Vale, genial, otra vez más, un poco más rapidito Wish, send, can, say, think, make, invite, paint, post, luz, send Bien, hemos leído esta parte que está acá, gracias Irache Irache no vas a hacer ahora oraciones, ¿verdad? En esta pizarra que está acá, Irache no vas a indicar, no vas a enseñar cómo hacer oraciones Irache, ¿cómo que se hace? Primeramente agarramos un pronombre personal Deja esto, vale, venga, agárramelo Irache, ella va a hacer oraciones utilizando esto Primeramente pongo el pronombre, ¿no? Vamos a ver, la oración cuál es Yo deseo una manzana, ¿verdad? I wish Más rapidito, por favor I wish No, una manzana Bueno, comer manzana, comer manzana Te deseo comer manzana I wish to eat Eat apples I wish to eat apples Por favor, no te vayas Porque si es correcto ¿Cuándo te vas tan arriba? ¿Cómo te vamos con las cámaras? I wish to eat apples Vamos, siguiente oración es El verbo como el verbo send Vale Más abajito aquí Vamos Yo Aquí, la segunda aquí, vale Yo envío dinero A A A México I send Dale, dale, como sea Yo lo que te lo arreglamos Money I send money No Una I minúscula, niña, por favor Ya lo sabéis, ¿sabéis que es así? Tú Make money Money Tú México A México México México, ¿eh? México I send money to México ¿Vale? No hay un acento ni nada de esto Porque es en inglés De inglés no existe en acento, chicos El siguiente verbo es el verbo Can Vamos a ver Yo puedo Jugar Eh Qué sé yo Jugar el fútbol I can play Ajá Fútbol No No, no, tú no va I can play You fútbol No, hay que play fútbol Directamente Fútbol Fútbol no se vive así, por favor Ida, ch Es F A F Yo puedo jugar fútbol ¿Cómo es? I can play Fútbol ¿Vale? Es una palabra compuesta L Vale, fútbol Fútbol es el doble L No, es una A Ida, ché, por favor Una A Venga A L Fútbol ¿Sabe cómo es? Siguiente evaluación Es la palabra El verbo El verbo decir Ella dice Ella dice Ella dice Eh Muchas cosas She says Tiene una S Tiene que poner aquí ¿Vale? Cuando He, she, it Vamos a poner una S El verbo ¿Vale? She said Muchas cosas Many Many se cree así Ya sabemos que se cree many ¿No? Many Se cree many Eso es Things ¿Qué significa esto? She says She says Many things Es excelente Vamos a ir diciendo El siguiente verbo es El verbo cantar ¿No? Ellos cantan en el colegio Por ejemplo Ellos cantan en el colegio Sigamos Dey No es nosotros Ellos Ellos cantan en el colegio Dey No pare Venga In the School Está vale Genial Vamos a ver Vamos a ver lo que hemos hecho Vale De voz alta Venga I wish to eat Apple I send money To Mexico I can't play I can't play Fútbol She says Many things They still In the school Genial Ya está ¿Qué significa esto tu gente? Pues suscribirse en el canal Y darle like Y comentarios Y darle nada más Vale Nosotros vamos a seguir Con esta clase aquí Si queréis más vídeo Por favor Ya sabéis Ayudaros con un dedito Coger vuestro dedito Y hacerse así Suscribiros Luego con una otra Podéis hacer un comentario Así Dejáis una P Una P de positivo De que os ha gustado Para que no tengáis Que escribir nada Solamente una P Pone una P Significa que te gustó La P que te gustó Y la N de que no te gustó Y punto Pero pon algo Por favor No seamos vaguitos Gracias Bueno A la campanita siempre Eso es